Adelante, Rubas. Hola. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos ahí en el estudio. Estamos muy contentos porque así como este camión que se está descargando, hay muchos camiones más que han llegado a lo largo del día. Y este específicamente es de una empresa que se llama Pisa. No son, efectivamente no son juguetes, pero también son un complemento. ¿Por qué? Porque los niños que van a recibir este, ese electrolit pediátrico, pues van a estar muy contentos porque finalmente ellos van a recibir algo que les va a servir para la hidratación, ¿no? ¿Cómo te llama? Alin Briseño. Cuéntanos, Alin, ¿qué es lo que están donando ahora? Ahora estamos mandando electrolit pediátrico que nos sirve para la deshidratación por golpes de calor, vómito, diarrea y más en estas temporadas también para que los niños se hidraten. Una observación, no es el electrolit lo único que le vamos a dar a los niños. Van sus juguetes y además como algo extra va electrolit. Y aquí está todo el equipo de electrolit que nos viene acompañando de Pisa, la gente de Pisa que nos viene acompañando y que les agradecemos mucho por el donativo porque saben que cada uno de esos electrolit acompañado del juguete hace felices a millones de niños a lo largo de la República Mexicana. Están las unidades aquí que están con todo el equipo, equipo electrolit, ¿verdad? Dice allá. ¿Cómo se sienten de saber que ustedes van a contribuir también a que millones de niños sonrían en la República Mexicana? No, pues muy felices. La verdad es que Laboratorios Pisa, una empresa bien, 100% responsable, se siente orgullosa y feliz de poderles llevar una sonrisa a los niños. Pues ahí está, un donativo más y como están llegando muchos, nos despedimos, regresamos con ustedes las cámaras al estudio hasta allá, donde están ustedes y quedamos aquí pendientes. Hasta luego. Gracias Rubén, gracias Rubén, gracias Eletrolitis, gracias Pisa. Se los agradezco muchísimo. Estas bebidas cuando llegan se han vuelto una locura porque las mamás saben que les ha salvado. Había muchos hijos de deshidratación y lo reciben dentro de las bolsas de juguetes. Un regalo, una sonrisa, ya empezó el juguetón. Un regalo, una sonrisa, para negarte el corazón.